Hace instantes se realizó una nueva convocatoria aquí en la delegación de AMSAFE en Cañada de Gómez dando cuenta de lo que ha sido y la ratificación de la medida de fuerza llevada por el gremio de 48 horas comenzando por hoy y mañana y ratificándose también para la semana que viene frente a lo que son reclamos no solamente en cuanto a cuestiones salariales sino también dando cuenta, como nos comentaban aquí, el recorrido que están realizando en distintas instituciones para acercar lo que son las necesidades principalmente edilicias La verdad que hoy inicia el primer tramo con la medida de 48 horas que fue resuelta por asamblea mediante el voto de todos los docentes de la provincia en esta oportunidad, en estas primeras 48 horas de paro lo que se había definido era que se iban a hacer acciones a nivel local y departamental nosotros definimos desde AMSAFE y Riondo que nos parecía importante abrir a la comunidad y poder visibilizar no solamente que estamos solicitando que se convoque a paritarias para discutir salarios sino que era un momento para poder visibilizar cuestiones concretas de nuestro departamento de problemáticas que están afectando nuestras escuelas públicas por eso venimos y nos verán estamos con Pechera y hay parte de los compañeros que ya estuvieron con nosotros hace un rato venimos de la localidad de Carcarañá porque concentramos frente al jardín 257 Pilar Varea porque en ese jardín, bueno, hace ya unos cuantos años que está pendiente la finalización de unas aulas que se iniciaron con el esfuerzo de la cooperadora y que por cuestiones de falta de decisión, de definición, de voluntad política no se terminan esas aulas y las nenas y los nenes, las chicas y los chicos están funcionando de manera dividida en diferentes escuelas primarias nos parecía que esa problemática puntual junto a la problemática que tienen todas las escuelas que tuvieron clausura parcial o total de las instalaciones de gas por una inspección que hubo nos parecía que era el momento adecuado para poder mostrar a toda la comunidad que cuando nosotros hacemos paro, definimos una medida de acción directa como la de parar no solamente lo hacemos para plantear la cuestión salarial sino que también lo hacemos en defensa de la escuela pública y de las necesidades que tienen las escuelas por eso hoy estamos compartiendo este espacio con ustedes vamos a hacer un plenario con los afiliados que quieran participar hoy acá que en un rato ya vamos a iniciar venimos de Carcarañá de hacer esta concentración y en el día de mañana vamos a estar en la localidad de Roldán porque gremialmente Roldán pertenece a Amsafeir Yondo y bueno, en Roldán también suceden como en muchas de las localidades también hay problemáticas edilicias problemáticas que tienen que ver con la falta de cargo que nos parece que Amsafeir no solamente lucha por el salario sino que también lucha por las condiciones y por el puesto de trabajo entonces la idea es junto a la comunidad poder ir mostrando en cada una de las localidades a medida que vamos avanzando en el tiempo por qué es importante que el gobierno provincial convoque a paritaria y abra el espacio de discusión no solamente para el tema de adelantar tramos de ajustar y revisar un nuevo porcentaje de aumento sino también el funcionamiento del IAPOS cuestiones que tienen que ver con nuestras condiciones de trabajo y entre ellas obviamente las cuestiones de infraestructura que nosotros como docente que estamos todos los días en la escuela podemos claramente decir cuáles son las necesidades las urgencias y las emergencias que tienen en nuestras localidades las escuelas y no tener respuestas, ¿cómo sigue la medida? Mirá, ahora nosotros tenemos votado por asamblea 48 horas de paro hoy y mañana o sea 2 y 3, la semana que viene tenemos nuevamente 48 horas de paro con movilización a la ciudad de Santa Fe vamos a ir seguramente a casa de gobierno a concentrar o a marchar y si el gobierno provincial sigue en la misma postura obviamente como nos caracteriza nuestra democracia y nuestra forma de funcionamiento va a haber asamblea evaluativa y nuevamente se definirán los compañeros mocionarán y se definirán mediante el voto cómo se sigue si queremos aclarar que en el día de hoy de mañana no estamos únicamente en la AMSAFE está haciendo paro sino que también los compañeros de SADOP y las compañeras de SADOP han definido parar, no solamente en estas 48 sino también la próxima semana también van a estar haciendo paro con nosotros y hoy tuvimos conocimiento, bueno, que también hay otros gremios como UPCN que también van a entrar en medida de fuerza solicitando la reapertura de paritaria Lo que respecta a la semana que viene, para entender más que nada porque bueno, en medio también están realizando los recorridos y demás reclamos va a depender de la respuesta del gobierno provincial o se mantiene la vigencia y eso ya está obviamente acordado Claro, el paro de la semana que viene está votado por asamblea solamente, digamos, estaría la posibilidad de revisar si hubiera una propuesta salarial pero imaginate que no hay ni siquiera convocatoria paritaria es bastante dudoso que haya también una propuesta salarial así que el paro ha sido votado y definido por asamblea mediante voto así que sí está vigente